Aquí hay un poco de café, es de allí y está frío, pero es el mejor alerio para quitar la borrachera. Gracias, Olinto. A ver, señorita, a ver, por favor, bebá algo. Bueno, pero ¿qué pasó, Damián? ¿Por qué la señorita se puso a tomar así? No preguntes, hombre. Voy a traer un caldo de pollo, por favor. Dale, ¿dónde voy a conseguir un caldo de pollo? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo, Olinto? Ven, en cualquier lugar, cualquier esquina, hombre. Señorita, señorita, despierta, por favor, ven. A ver, tuve algo, ¿sí? La están buscando. Te voy a para acá. La señora Mercedes, Mercedes Artigas. ¿Doña Mercedes? Está aquí en el caldo. Tengo que ir a verla. Tengo que ir. Creo que no está en condiciones de levantarse todavía. A ver, ¿por qué mejor no? Espera un poco. Venga. ¿Qué dijo, Mercedes? ¿Habló con usted? Le dijo que yo estaba aquí. No, Olinto fue quien habló con ella. Solo sé que la señora Mercedes quiere verla urgente. A ver, venga. Tome un poco, por favor. Me va a servir. A ver, me traigo un vaso con agua, ¿sí? Ya regreso. ¿Venga, Mercedes? ¿Esta está aquí? Yo tengo que recuperarme. Yo me enamoré de ti. Me traigo un poco de agua, señorita. Marina. 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 ¿Se fue? Ya, hombre, olvídala. No te vuelvas a hacer ilusiones, ya. Es mujer para ti.